Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, señaló que Castilla y León tiene garantizada la estabilidad para afrontar los retos económicos durante su intervención en los decimoctavos diálogos Castilla y León Económica, organizados por la citada revista con el patrocinio de Cajaviva y Abadía Retuerta al Edomain. El titular de Economía y Hacienda recordó que la Junta puso en marcha un plan de respuesta ante la crisis centrado en aspectos como la bajada de impuestos. En este sentido, hizo hincapié en que la nuestra es la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más bajo del IRPF y está entre las tres con una fiscalidad más favorable para el medio rural. En el encuentro, Ramón Sobremonte, director general de Cajaviva, subrayó que las cooperativas de crédito se caracterizan por ofrecer un modelo de banca de cercanía y proximidad. Asimismo, reconoció que su entidad es de Castilla y León y es en esta comunidad autónoma donde paga sus impuestos. A los decimoctavos diálogos Castilla y León Económica asistieron también Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomein, Silvia Muñoz del Caz, directora general de Hijos de Teodoro Muñoz, Alberto Rodríguez Sacristán, propietario de Rodríguez Sacristán, Ángel Juan Pérez, presidente de la Flor Burgalesa, Fernando Vegas Arranz, consejero delegado de Abelino Vegas, Carlos Gómez, estrategic advisor de Interobgenoptic, Tomás Bodero Saiz, CEO de Tomás Bodero, Jaime Gutiérrez, consejero de Incosa y miembro del comité de dirección, Raúl Melgosa, CEO de Grupo Comtes, Jesús Esteban, presidente de Harinas Emilio Esteban, Miguel Ángel Sanz, director de zona Castilla y León del Grupo Uvesa, Miguel Ángel González Cabrejas, gerente de Navatrans, Javier Casado, director del área de negocio de Cajaviva, Jorge Esteban, director del área de desarrollo y marketing de Cajaviva, Raúl García López, jefe de zona de Valladolid de Cajaviva, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.